...donde resaltan las columnas que terminan en un estilo pónico que era el estilo de la época, el más elegante. Columnas delgadas, ventas, marquería típica de la época de la columna. Podemos resaltar acá una pequeña capilla, como en todas las casonas antiguas. Que es similar a la capilla que se tiene en el castillo de Babilonia, se conserva más bien en los mismos vestidos. Se conserva la imagen de nuestro señor, tenemos alrededor de una serie de cuadros de las 50, o sea un poquito de la época de autores anónimos, la mayoría de ellos, puesto que antes tenían la costumbre los pintores de realizar cuadros en serie y solamente la firma iba en el primero y en el último. Entonces se han ido mezclando, de esa manera tenemos la mayor parte de los cuadros de esta época sin autoria. También resaltan casullas, por azovispos, todos ellos bordados con hilos de plata y hoja. Vamos a ver. Bueno, como les había dicho, esta casa en sus orígenes ha sido construida por la familia Udiola Goitia, y tenemos también personalidades muy importantes de nuestra historia que han vivido en esta parte, en esta parte de las ruinas que vemos, en el lugar donde habitaba el presidente Udiola Goitia, y también habitó en una época el presidente Mariano Mercado. Eso queremos resaltar. Ahora, los túneles han sido construidos, vamos caminando, han sido construidos por diferentes motivos. Principalmente, se cree que han servido para que en la época de la guerra, la gente se esconda en los túneles. Un motivo. Otro, Sucre se encuentra construida encima de 31 riachuelos. Entonces, también se han construido los túneles con ese afán de crear una salida a los ríos y no humedezcan las paredes. Y hay que decir, esa ha sido otra de las paredes. Ahora, la mayoría de los túneles, en especial con un piso que hubo, se han tapado. Entonces, este es el proyecto que nosotros ahora tenemos, de abrir fritas, abrir túneles y mostrar una cosa diferente a nuestros visitantes. Estamos en ese afán. Con cuidado, por favor. Chicos, carteras, si están muy abrigados, sacos, chamadas. Hace calor adentro. Pueden dejarlo, ¿ya? Pero un ratito van a recoger los que salgan y luego van a dejar sus cositas, ¿ya? Porque ahí, la mayor parte hay que entrar casi de gatas. ¿Ya? Entonces, les va a incomodar sus carteras, sus mochilos. Van a ir dejando. Dejen para que estén más cómodos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!